Hola, buenos días hermanos. Hola, buenos días familia. Queríamos aprovechar esta mañana juntos y dejarles Proverbios 23.23. Dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué hermosas palabras, qué hermosos Proverbios nos ha bendecido tanto en este mes de julio y lo que va de agosto? Porque lo que Salomón estaba expresando es que valoricemos la verdad. Hoy más que nunca con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, con todo lo que está pasando en la tierra, necesitamos permanecer en la verdad para que todo lo que sucede no nos desenfoque de la verdad. Entender que la verdad es Cristo, nuestro Señor. Hermanos, por eso la primera expresión, compra la verdad. Tener en cuenta que comprar la verdad habla del costo de la verdad. Y porque implica despojarnos, es un costo porque implica despojarnos de nuestros criterios, despojarnos de nuestro pensamiento, despojarnos de las preguntas que nos hacemos frente a los desafíos de la vida. O sea, tantas opiniones que hacemos nosotros, que formulamos nosotros frente a las circunstancias de la vida. Por eso que podamos entender que también es importante que lo más costoso es la ignorancia. Así como la sabiduría tiene un costo, compra la verdad. También a veces hay un sistema preparado para que permanezcamos en un estado de ignorancia. Y eso tiene un alto costo. No solamente un alto costo personal, familiar, sino generacional. Por eso nos conviene permanecer en la verdad. Valorar la verdad, hermano. Porque muchas veces confiamos y nos acomodamos en lo que ya sabemos. Pero lo que sabemos no es todo lo que deberíamos saber. Y entender que el Padre, como nunca antes, está dispuesto a revelarnos todo lo que ya ha preparado de antemano para nosotros. Que podamos disfrutar en este tiempo de todo lo que el Padre tiene para nosotros. Amén. Y también dice, no solo compra la verdad, invierte en esta verdad, renuncia por ganar esta verdad, sino no la vendas. La importancia de no negociar esta verdad, de no venderla, de no menospreciarla. Porque costó demasiado, costó la cruz, costó la vida de Cristo. Y nosotros debemos ponerle valor a la palabra que estamos recibiendo. A la verdad que nos está siendo revelada. Y es importante que en estos días podamos tener un espíritu receptivo durante todo el día. Para que esa verdad que estamos comprando, en la cual estamos invirtiendo, creo que a nadie le sobra el tiempo para estar escuchando los devocionales, sino que lo hacemos como una inversión para nuestros días. Una inversión en la vida del espíritu para poner también en la práctica todo lo que vamos conociendo. Entonces, si estamos invirtiendo, no lo vamos a malgastar negociando mal ante las oportunidades que a veces esta vida terrena nos quiera dar. Claro. El mejor negocio que hoy podemos hacer es vivir en la verdad. En este sistema hay cosas que aparentan una ganancia, pero es una ganancia efímera. Sin embargo, la verdad tiene una ganancia eterna. Tenemos eternidad y hay un peso de gloria en cada verdad que vamos asimilando y vamos incorporando todo aquello que viene en nuestro espíritu y comienza a hacerse carne por medio de la obediencia, por medio de la práctica, del ejercicio. Claro. El consejo de Salomón es no la vendas. Compra la verdad. No la vendas. Permanece en la verdad. No la vendas. Que en esta mañana y en estos días podamos recibir la guía del espíritu que dice que el espíritu nos guiará a toda la verdad. Que nos dejemos conducir en cada pensamiento, en cada sentir, en cada palabra que recibamos. Que Él nos guíe, que recibamos la docencia del espíritu guiándonos diariamente y continuamente a la verdad. Que tengan muy buenos días, hermanos. Muy buenos días a todos, amados.